Hola, soy la estudiante Génesis Isabel del Liceo Cardenal Antonio Zamoré y hoy junto a mis compañeros le queremos presentar el siguiente reportaje de nuestro Liceo Cardenal Antonio Zamoré. El Liceo Cardenal Antonio Zamoré cuenta con cerca de 800 estudiantes que desde prekinder a cuarto medio reciben día a día una educación de calidad y llena de valores. Nosotros somos humanistas científicos con una proyección futura posible de técnico profesional, donde a los niños se les incentiva a través de talleres PSU, en el caso de los terceros medios, en matemática y en lenguaje. También en nuestro contexto es vulnerable, es un colegio municipalizado con 640 alumnos de matrícula, donde tenemos jornada completa. Hola, soy Jan Muñoz, soy estudiante del Liceo Cardenal Antonio Zamoré y estoy con la profesora de prueba física, Eugenia Areíse. ¿Cuáles son las cosas positivas que usted destacaría del Liceo Cardenal Antonio Zamoré? Yo lo que más destaco en el colegio es el sentido de familia. Todos nos conocemos, nos preocupamos de los otros, los conocemos, en el caso mío los conozco de chiquititos, entonces hay un sentido de familia muy marcado. El compromiso y dedicación de nuestros profesores nos ha permitido alcanzar importantes avances en el desarrollo y formación de nuestros estudiantes. Los profesores se preocupan de que los alumnos aprendan, tenemos además alguna implementación bastante buena como biblioteca, tenemos sala de computación, que permite que los alumnos puedan aprender de una forma más dinámica, más entretenida. El colegio ha crecido junto a que se ha hecho la media y en conjunto con la básica y eso ha crecido en el nivel de alumnos y en el nivel académico. Los estudiantes del Liceo Cardenal Antonio Zamoré se educan en un clima de armonía y respeto, destacándose la buena convivencia que existe en nuestra comunidad escolar. Bueno, aquí me encuentro con mi compañera Francisco González. ¿Cuáles son las cosas positivas que tú destacarías del Liceo Cardenal Antonio Zamoré? Nuestros compañeros son todos amigables, son todos buenos compañeros, todos se conocen y no tengo nada que decir sobre ellos porque son todos mis amigos y nos conocemos entre todos. El compañerismo que existe dentro de los estudiantes en sí mismos y el compañerismo que existe entre los profesores con los alumnos, que es algo bastante rescatable a diferencia de otros establecimientos, que el lazo entre alumnos y profesores es bastante distante, a diferencia del establecimiento de nosotros, que es algo bastante positivo que rescatan. La verdad es que los estudiantes del Liceo se encuentran muy cercanos ya que se comparte mucho la media con la básica y eso refleja una unión cercana entre los profesores también. El esfuerzo y dedicación de la dirección y profesores de nuestro Liceo también está centrada en ayudar a aquellos estudiantes que tienen una mayor vulnerabilidad. El desarrollo emocional es importantísimo puesto que estamos en un contexto vulnerable donde tenemos niños que normalmente tienen carencias afectivas, carencias sociales, donde están ellos creciendo en un contexto con características de muchas veces de agresividad y eso nos puede. Por lo tanto siempre hemos nosotros pensado que este establecimiento tiene que ser un espacio físico y emocional seguro para los niños. Tenemos este tema de la inclusión, pero también tenemos una diversidad en cuanto a los tipos de niños que llegan a nuestro establecimiento. Somos un colegio vulnerable en donde requiere de mucho apoyo, amor, comprensión y cariño. Tenemos un buen colegio, buenos profesores y hay muchos de los que han salido aquí que ya son profesionales y eso, soy parte de uno de esos porque mis hijos son profesionales. Tenemos que pensar también en el contexto social en el cual nosotros nos encontramos, en el lugar donde nosotros vivimos y en el lugar donde se ubica el Liceo también. La educación, a pesar de todas esas cosas, es bastante buena y bastante rescatable en enseñanza básica y en enseñanza media. Los profesores que están dentro del establecimiento tienen un largo recorrido y los que están en la educación media tienen unos estudios que los prestigian bastante. Nuestro desafío es seguir creciendo para continuar haciendo realidad el objetivo de entregar una educación de calidad e integral a nuestros estudiantes del Liceo Cardenal Antonio Zamoré. Y quiero invitar a la comunidad de San Bernardo a que conozcan nuestro Liceo, que entren y se encuentren con la vivencia en terreno de la amabilidad, la cordialidad, la hospitalidad que tanto estudiantes, profesores, directivos y asistentes apoderados ofrecen al que llega a visitarnos. A través de este reportaje hemos conocido más a fondo nuestro Liceo Cardenal Antonio Zamoré. Esperemos que les haya gustado este trabajo periodístico.